¿Estás enamorado? Este güey no me pela ¿O le estás tirando a los perros? Este 13 de febrero celebra con nosotros el Día del Amor y la Amistad Baila y canta con el amor de tu vida Regálale a tu pareja una noche inolvidable Ven con nosotros Tendremos música en vivo y nuestro día tradicional calor Además, no hay cover Y si reservas, tenemos para tu niña un regalo muy especial Esos vacíos 962-0877 962-0877 Te esperamos